Y el caminito lamenta ser el culpable de la distancia El caminito lamenta ser el culpable de la distancia En la noche cerrada ya requieres una nostalgia Y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama Y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama Cantando en el cerro, llorando en el río Se agranda en la noche la pena del indio El sol y la luna y este canto mío